Y en un caso al que damos seguimiento, tres de los cuatro niños que sufrieron intoxicación al ingerir carne envenenada en pederrales fueron dados de alta y se encuentran estables. Los niños tienen entre 3 y 11 años de edad y habrían ingerido carne con órgano fosforado lanzada a las calles para envenenar perros a propósito de los casos de rabia detectados en esa provincia del suroeste del país. El cuarto infante es mantenido en observación en el hospital doctor Helio Fiallo de la provincia de Pedernales.